El operativo iniciará a las 12.30 del jueves 13 de abril y hasta las 6 de la tarde del domingo 16 de abril. La Fuerza de Tarea Conjunta coordinará todas sus operaciones desde el Centro de Operaciones de Emergencias en Aguadulce, provincia de Cocle. El Sistema Nacional de Protección Civil dispondrá de 1.250 unidades entre guardavidas, rescatistas, buzos, paramédicos, operaciones y comunicaciones para custodiar 46 playas y ríos en el país. Mientras que la Policía Nacional informó que más de 13.000 unidades estarán disponibles para el dispositivo de seguridad y pondrán especial foco en los diferentes puntos donde los panameños se dirigen como parte de las actividades de la Semana Mayor. Se estima que la movilización vehicular sea superior a 130.000 automóviles. Es por esta razón que la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre recomienda a la ciudadanía respetar las normas establecidas en el Reglamento de Tránsito, entre ellas la señalización vial. Por su parte, el Servicio Nacional de Fronteras realizará constantes patrullajes en el país y en los puestos de control policial en las respectivas áreas de jurisdicción en ambas fronteras con el objetivo de brindar seguridad.